Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEL22 Soy Enoshi y hoy les traigo con ustedes Y Juan Montero y los del cuarto morado Hablan de Laura Oso en la casa de los famosos Segunda temporada, semana 7 Vamos a comenzar Pues bueno chicos, comenzamos con lo que fue la plática que tuvieron Pues Rafael Nieves, Daniel Navarro Y al final de cuentas Iván Montero Sobre Laura Oso Pues Laura Oso fue una de las personalidades O es una de las personalidades en la casa de los famosos Pues más fuerte Debido a tras la salida de New York a Marcos Pues prácticamente la casa ha tenido como la división de bandos aún más marcada Debido a que como sabemos Iván Montero No sé si se fue ya el cuarto morado o no Pero pues ya es su integrante Ya que nada más está con ellos Y Laura Oso pues no sabemos qué está pasando Ya que no confía en Salvador Servoni, en Rafael Nieves, en Iván Montero Y según Daniel Navarro es la única Pues haber dicho esto después Daniel Navarro e Iván Montero Pues empezando a decir que Laura Oso nunca ha enfrentado a lo que fue Neyork a Marcos Debido a ciertas cosas y ocasiones que pasaron Ya que como sabemos pues a la única que según enfrentó pues Laura Oso fue a Natalia Alcocer Ya que como vimos pues a Natalia Alcocer si la tupió pues bien chido Porque le dijo hasta para donde no Pues bueno después de esto dijo Rafael Nieves que en New York nada más decía Cállate, cállate Y prácticamente pues la callaba y se calmaba Laura Oso Haciendo referencia que nunca enfrentó a New York a Marcos No sé chicos qué opinan Ya saben suscríbanse, compartan, denle like y os estaré leyendo a todos